Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Hola, 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 ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! ¿Cómo estás hoy día? Yo feliz de estar otra vez con todos mis chiquitines en espera Porque esto se ha convertido ya en el toque de queda, sí, pero de la alegría ¡Sí! Así mismo, ¿y cómo se siente hoy, mi querida foquita? Yo estoy súper feliz ¿Así? De esta manera despedimos Vida Kids Así que nos vemos ¿Cómo que despedimos? ¿Cómo que despedimos? Pero ¿cómo comenzar? ¡Ay, Dios! En descuinte Estamos muy bienvenidos, sean todos a Vida Kids Uy, miren, yo estoy muy contenta y quiero compartirles a todos que yo tengo 10 Yo tengo 10, pero pregúntanme 10, ¿qué? 10 No, 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 yo le tengo una pregunta Ajá ¿Cuántos son? 5 más 5 10 4 más 6 10 5 por 2 10 10 Son los 10K de la Tierra Gracias papito Dios Por estos 10.000 seguidores Estoy muy feliz y muy contenta Porque son 10.000 seguidores Míos, míos O sea, no los mandé a comprar Con mucha gente por ahí No lo negocio ni nada de eso No, no, no Así es que muchísimas gracias Pueden seguir Siguiéndome Arroba la tía Nancy RD Igual que a nosotros todos aquí Y en el programa que es Arroba Vida Kids RD 41 Pero estoy hablando mucho Y no me gusta iniciar nada Sin ponerlo en las manos de papito Dios Y en el día de hoy Quiero hacerlo con mi queridísima sobrina Angie Oh Jesucito mío La bendición te pido Y que a todos los míos Siempre les des abrigos Papito Dios Papito Dios Gracias por darnos un nuevo programa Bendice a todos los que nos ayudan a aportar bien En el nombre de Jesús Y así iniciamos nuestro programa en el día de hoy Vida Kids El programa de los niños por aquí Por Tele Vida El canal católico de la familia Sí El roer es mi trabajo El queso es mi aperitivo El gato es mi más temido enemigo ¿Quién soy? Por supuesto Sí El ratón Aquí estoy con Angie Escucharon que el lindo cantó La oración inicial a papito Dios Y con todo es oración ¿Te gustó hacer eso Angie? Sí Sí, sí, sí Pues seguimos en este programa de hoy Tenemos muchas cosas para aprender Entre ellas normas de cortesía ¿Tú sabes alguna norma de cortesía Angie? Por ejemplo Si yo llego a un lugar y es de día ¿Cómo yo digo? Buenos días Buenos días ¿Y si te dan un regalo? Gracias Ah, qué bien Eso me encanta Pues yo creo que debemos irnos a una pausa ¿Tú me querías preguntar algo? Sí Dime Si yo decía esta noche Uno tiene que decir Buenas noches Ah, tú me querías preguntar a mí Muy bien Pues nos vamos a una pausa Y al regreso venimos con qué? Con Consejo Consejo de la tía Jocelyn Sí ¡Aro! 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 ¡Gracias!